Música Estamos a punto de terminar este tipo de Bienvenidos a mi canal Un saludo para todos los que me siguen Cordialmente, hoy estamos por terminar esta Nueva servilleta, costura, este tipo de bordado Ahora vamos a bordar lo que es la palmera Para que vean como lo hice en el trayecto del video Vamos a insertar la bomba Vamos a pasar todo esto Música 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 Es importante usar este tipo de tijera porque nos va a permitir cortar hasta la raya del hilo. Bueno, ya terminamos la palmera. Ahora vamos a seguir con el tronco de la otra palmera para que por fin ya esté terminada la costura. Bueno, pues seguimos con la palmera. Hay algo que les quiero decir. Es importante que donde vayan a bordar lo más firme posible la tela donde vayan a bordar. Como pasa hace ratito me cuesta un poco de trabajo bordar esta hoja de palmera. Entonces ahora vamos a bordar esta ya con una ya un poquito más firme la costura. Bueno, espero que no facilite todo bien esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, es importante saber que cuando vayan bordando algunas partes se van a rellenar más pronto que otras, por ser más... Más angustito, como no está pasando aquí... ¿Te das cuenta? Aquí que cerro aquí, ¿no? Más angustito, ¿no? Más angustito, ¿no? Más angustito, ¿no? Ya casi está rellenándose todo. Estamos a punto de terminar. Listo. Ya está. Y así es todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. Es de gran arte. Ah, solo una recomendación. Miren, miren. Aquí, puede apreciar. Le puse. Hilo metálico de color blanco. Para que le diera más apariencia a lo que es la arena de la palmera. Bueno, pues ya está. Otra... Otra, este... Para darle un toque maestro. Para darle un toque maestro a una costura. Vamos a darle un sombreado de este verde. Que es más claro. Enzimado sobre la hoja de la palmera. Para que nos dé un efecto de sombreado. Como comúnmente se le conoce. Matizado. Bueno, amigos. Eso sería todo. Esto es todo. Gracias por ver mi video. Los espero hasta el próximo video. No te pierdas ninguno de mis videos. Suscríbete. Y cualquier duda, comentario, sugerencia. Lo puedes dejar aquí abajo. En la cajita de comentarios. Yo te responderé al abrir vegano. Gracias. Bien. ... ETUP ... ... ... ... ¡Gracias!